Música Nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos donde hacemos que la salud osteomuscular sea mucho más fácil de entender y además prevenir es lo que buscamos aquí en este programa. Usted ha escuchado de una enfermedad, patología, disfunción, característica como incapacidad funcional, la artrosis del hombro. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Un tema que posiblemente ha escuchado en el tío, en la tía, en la abuelita, en su mamá y que genera incapacidad funcional. Jorge, ¿cómo estás? Jorge, bien, hombre. Yo mejor que vos. Jorge, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿La artrosis nos da cualquier edad o...? Bueno, la artrosis es una enfermedad articular progresiva, es una enfermedad degenerativa en los cartílagos. Básicamente cuando hablamos de artrosis hacemos referencia al cartílago, a ese recubrimiento que tiene el hueso, ¿cierto? En los extremos. Hablando del hombro, esta articulación que es bastante móvil, siempre está bajo un estrés. Ese estrés está manejado por condiciones ligamentarias, tendinosas y las cargas de movilizar el segmento. Primero, la artrosis se da después de la sexta y séptima década de la vida. Vamos a encontrar que personas después de los 60 años tienen ya micro rupturas a nivel de músculos importantes en la articulación. Entonces, una característica, Jorge, es que al paciente le duele el hombro, pero sigue con un dolorcito que sigue siendo funcional, le duele, le duele, le duele. Pero pasa el tiempo... Es que generan un poco de incapacidad. Cuando ya llega a una edad mayor, cuando el cartílago ha perdido esa lubricación o ese espesor porque se ha deshidratado, porque ha sido debridado, ese raspadito, genera entonces unas partículas en la articulación, haciendo que la articulación sea menos móvil y esa articulación se vaya pegando. Entonces, la propuesta que usted debe tener como clara, que hacemos aquí en el hecho de los huesitos, es que cuando usted sienta que hay esa característica, que ya está diagnosticada la artrosis, que tenemos unos osteofitos, hay unos fragmentos, que ha perdido la movilidad, es encontrar la causa, seguir trabajando sobre la causa, no sobre el efecto. Si la causa en esos momentos es muy alto, el brazo por encima, por ejemplo. ¿Quién pone en su casa? No en tu casa, sino en la casa de las mamás. ¿Quién pone el tendero de ropas? Los hijos. Los hijos. Y el hijo mide uno con ochenta y tiene un alcance de dos metros con treinta, entonces él pone como a la altura de la mamá. Palito de escoba. Palo de escoba para la mamá. No que le den con la escoba, sino palito de escoba con clavo, ¿cierto? Un blue jean mojado, pesa el orden aproximadamente de cuatrocientos cincuenta gramos, es una condición de palanca mucho más larga que esté la articulación, entonces hay que cambiarle eso a la mamá, ¿cierto? Ahora, no es que tampoco la mamá se cree en el circo del sol, entonces es con un palo de escoba a ver cómo puede montar ese blue jean, porque eso le genera un estrés articular, o puede ser perjudicial para otras articulaciones. Entonces, la pregunta que tú me hacías es, ¿a qué edad se presenta? Bueno, generalmente después de lo que te decía, a ese nivel, pero hay muchas personas que tienen harto, o sea, muy temprana edad, cuando hay movimientos repetitivos con condiciones de poco descanso, con ejecución de movimientos no saludables, cuando hablamos, por ejemplo, de deportes específicos, que puede tener una repetición de eventos mecánicos, como el deporte como el voleibol, lanzamiento de bala, jabalina, deportes que tienen que ver con... ¿El tejo? El tejo podría también llevar a una característica artrósica también, ¿cierto? Claro, ese movimiento es bastante estresante para la articulación, no hay buen descanso. El cartílago, Giorgio, tiene un tiempo que es prudente para que recupere su espesor, si uno le dice tiempo prudente, pues el espesor del cartílago va a estar siempre sometido a un estrés y se puede empezar a debridar, a gastarse. La idea es que usted cuide esa articulación, que sea una articulación saludable, que finalmente usted tenga una articulación de movimientos funcionales para siempre, con respecto a la escápula, que sean movimientos que usted pueda controlar. Así pues, Giorgio, que en el estudio de los huesitos estamos buscando siempre la salud para que usted en su casa esté mucho mejor, que si tiene cosas muy altas, pues las baje de esa altura y que realmente se encuentre con condiciones saludables siempre. Jorge. Dígamelo. Y si nos duele, nos pasa algo. ¿Qué consultar? Consulten en Artros. Muy bien. Amigos, hasta la próxima. Seguimos conectados con ustedes aquí en el Show de los Huesitos. Chao, chao. 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 Gracias.